Música Mi nombre es Vanessa Reyes de Periodismo al Día, corresponsal en Ledia Tolima. Sabemos que asumió el mando del Hospital Reina Sofía de España a pesar del mal estado económico y administrativo que presenta hace varios años. Desde su gestión, ¿qué ha sido lo más complejo y lo más sencillo de solucionar? Para mí realmente las cosas no han sido difíciles. ¿Por qué no han sido difíciles? Porque es que yo conozco este hospital desde el momento en que colocaron la primera piedra. Yo aquí, aquí en este hospital llegué hace 31 años como vacunador, entré por esta puerta y siempre tuve una meta clara que es la gerencia del hospital. Pasaron, aquí trabajé 20 años, aquí fui auxiliar de enfermería, luego fui tecnólogo en terapia respiratoria, luego profesional en terapia respiratoria y luego sí especialista en administración. Participé por casi todas las dependencias del hospital, siempre fui el apoyo de los gerentes de todas las empresas para poder adquirir todos los conocimientos que hoy tengo y que puedo aplicar en el hospital. Por eso las cosas difíciles, difíciles como tal, no tengo cosas difíciles porque todo gracias a Dios, como conozco como ha sido el engranaje de la creación del hospital, cuáles son las debilidades y las fortalezas tanto internas como externamente, las redes, como digamos hemos desaprovechado las oportunidades que tenemos por estar ubicados en el mejor sitio del Tolima, del norte del Tolima, como se han desaprovechado. Entonces ha sido para mí, en ese sentido ha sido muy fácil. De pronto ha sido un poquito difícil, no para mí, sino para todo el equipo del hospital, el acostumbrarse a mi dinámica rápida. Porque generalmente yo las cosas no las tengo, no las quiero para hoy, para la tarde, para mañana, sino para allá. Cuando yo pido un informe es para allá y por eso me preocupo de que todos estén enterados de las situaciones que ocurren en el hospital para que así mismo todos procedan rápido y sea una cadena de producción continua, dinámica y oportuna y exitosa. Entonces eso, ya tengo una cadena de producción interna, dinámica, oportuna, comprometida y ya metimos a todo el andamiaje departamental. Entonces ya tenemos al gobernador del Tolima, como ustedes se han dado cuenta, ya en este mes ya van tres visitas y la demanda antes vuelve. Entonces eso es muy positivo para la institución porque mi jefe, el gobernador, está pendiente. Fuera de eso mi jefe viene con todo el equipo, trae el secretario de salud que es el que controla todo mi actual servicio como gerente. Me trae todas las dependencias, la dependencia de Hacienda, para que todos estemos coordinados y las cosas para nuestro hospital. Fuera de eso el gobernador me pone en contacto a nivel nacional, entonces no solamente el hospital como tal, sino la esfera departamental y por último la esfera nacional que es la que finalmente está soltando unos recursos que se han reflejado en lo que tenemos como la unidad actual intensiva. Esa es la dinámica. Cosas difíciles como tal, como les digo, no las he encontrado. De pronto es un poco difícil, como les dije anteriormente, para los usuarios acostumbrarse a la dinámica de que las cosas no son para después, sino para allá. Eso es, de pronto ha sido un poco difícil. Pero ya se han acostumbrado de que si yo digo una cosa, es ya, si yo digo nos vamos para Ibagué, nos vamos ya y si nos vamos a las 7, salimos a las 7 y nos salto y lejos a quien sea. Salgo y me voy solo, porque la gente está acostumbrada de que si nos íbamos para Ibagué a las 7, le llegaban a las 7 y media, a las 9, a las 10. No, yo estoy a las 7, el que está se subió al carro y el que no está, no se quedó. Y sabrá cómo responde por su culpa. El actuar así, rápido, preciso, eso es lo que me ha dado la oportunidad de tener éxito en el futuro. Y aquí vamos creciendo, aquí lo estamos logrando. Y como ustedes se dan cuenta, pues no me gustan tanto las palabras de decir lo que se ha hecho, sino lo que se ve en ese sentido. Todo el país está en prevención, tomando medidas de acuerdo a su población. Si debería llegar a haber un contagio masivo, ¿tiene un plan de acción? Aquí estamos preparados, aquí estamos preparados si llegara que ya Dios no lo quiera, de que se nos llegara, digamos, a comprometer mis funcionarios con COVID. Hay planes que tenemos, que tengo claros y precisos, digamos, que son planes de acción inmediato. Como por ejemplo, yo tengo aquí en Ledia, tengo un hotel, ese hotel, si lo tengo desocupado, porque en el momento en que se da un contagio masivo, me mandaría a las personas de aislamiento allá, para que no me contaminaran el resto. El hospital tiene definido, claro, internamente, cómo es que se realizan todos los procesos con medios de protección, con alarmas que se activan en el momento de que aparezca cualquier riesgo. Todas las áreas están delimitadas y todas las personas capacitadas para que se prevengan del contagio, porque no podemos decir que aquí no nos va a llegar, no, lo contrario, aquí va a llegar porque aquí es donde los atendemos. Pero la idea es atendernos, protegernos a ellos, protegernos a las familias de ellos, protegernos nosotros y a su vez nuestras familias para que el contagio no se nos vuelva un contagio masivo. Hay, digamos, hay algunas cosas que han ocurrido con los usuarios y que, pues, lamentablemente, yo tengo que proceder, como dice la norma, con la norma departamental, nacional e internacional. Ha ocurrido, digamos, cuando fallece una persona con sospecha de COVID. Si el médico me le coloca la historia que hay una sospecha de COVID por su problema respiratorio, por todas esas cosas que son inherentes a esa enfermedad, o que tienen que ver con esa enfermedad, pues, ¿qué pasa con eso? Ese paciente será tipificado como COVID, se le da tratamiento de COVID si llega a fallecer. Es un paciente que, pues, tendrá que ser llevado, pues, como me dice, con dolor, porque todo eso duele mucho. Es el hecho de que, de que se tenga que llevar, una vez fallezca, se meta dentro de una bolsa, doble bolsa, y ninguno lo puede volver a ver, ni la familia. Y de aquí, yo no entré de salir, antes de 24 horas, salí del cadáver, y ese cadáver tiene que ir de aquí directamente a los hornos crematorios o al proceso de llevar los cementeros. No lo puede ver la familia, no lo puede ver alguien más, ni lo pueden llevar para las casas. Eso ha causado un poquito de dolor profundo que convierte en agresión contra el gerente, pero es la realidad y, pues, yo lo entiendo, porque es muy duro que un familiar muera y que salga de aquí, que no lo puedan volver a ver, porque existe una norma que es así. Pero con eso estamos protegiendo a la población, porque donde llegara a ser positivo, me imagino, el riesgo en un CPL, sería un riesgo muy alto, y, pues, las normas están para eso, para ayudarnos y para protegernos. ¿Cuáles son los proyectos a poner en marcha en el hospital? Los proyectos son los sueños de los meridentes. Los proyectos de este hospital son los sueños de los armeristas. Los proyectos de este hospital son los sueños niños como gerentes, que son los mismos sueños de los mismos usuarios del hospital. Esos sueños grandes son convertir en este hospital en el mejor hospital, nivel 2 del norte de Estonia, con servicios de calidad, que tengan la seguridad, que estén ocupando el primer lugar en cuanto a la atención del paciente, dando seguridad para los pacientes comunes y para mis funcionarios. ¿Qué es lo que sigue después de esta unidad de cuidado intensivo? La unidad de cuidado intensivo no va a poder funcionar solita. Casi todos los pacientes que van a la unidad de cuidado intensivo tienen problemas renales, por ejemplo, por las condiciones de salud. Y a ellos hay que hacerles algunos procesos de diálisis. Entonces, ¿qué vamos a tener y qué me llegue el lunes? Digamos, la máquina de diálisis. Pero seguido a eso, tenemos dificultad, o tienen dificultad de las personas, por ejemplo, las personas que tienen que hacerles diálisis, que tienen daños renales, pues que los tienen que llevar hasta Ibagué, pues aquí vamos a tener también la unidad renal. Porque la idea es que el hospital sirva para satisfacer las necesidades que tenga la población en cuanto a salud. Y aquí estamos en eso, el servicio de ortopedia, ahora sí vamos a hacer el centro de ortopedia del norte del Colín, como lo dice la República. Entonces, todas estas cosas las vamos a lograr porque ya tenemos los contactos. El gobernador ha dado órdenes precisas de que este hospital tiene que posicionarse. Y así, y pues está en concordancia con mi pensamiento y con mis sueños. Sueños que vienen desde el mismo momento y que presenten los hospitales de Reyes de la Unión, como vacunador de la Unión. Entonces, así mismo, así como yo he crecido en mi parte académica, quiero ver crecer este hospital y que mi posición llegue a ser el gran hospital Reina Sofía del Norte de Sonima, que fue creado después de la tragedia de Armero, para prestar servicios como lo hacía el San Lorenzo de Armero, que es eso. Gracias. 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 Gracias.